Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo rebotes en Sea of Stars. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que hacer rebotar Lunerang 25 veces seguidas. Lo que tendremos que hacer es buscar un grupo de enemigos pequeño, usar la habilidad Lunerang de Valere y conseguir 25 rebotes en un solo uso teniendo en cuenta que solo cuentan los rebotes que hace ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!